El día de hoy el Instituto Nacional de Salud presentó el mapa de calor, herramienta de georreferencia que detalla el avance actual de la COVID-19 en el país. Bueno, este es un mapa de calor, es una herramienta que ha desarrollado el Instituto Nacional de Salud para ponerlo al servicio de las autoridades sanitarias nacionales, tanto los directores de las redes integrales de salud de Lima Metropolitana y las direzas, le permite a las autoridades geolocalizar a las personas que han sido infectadas con el virus del SARS-CoV-2 y que todavía incluso puede ser que no desarrollen síntomas. Algunos de estas personas podrían ser sintomáticos, la mayoría tal vez, pero muchos también que no presentan síntomas ya están infectados. El médico epidemiológico del INS, Javier Vargas, mostró que zonas del país presentan más casos de contagio contra el coronavirus, como por ejemplo, en la última semana Lima registra 4.194 casos positivos, siendo los distritos de Cercado de Lima y Jesús María los que llevan el mayor índice. Bueno, Lima siempre concentra la mayor cantidad de casos, solo en la última semana se han detectado alrededor de 4.200 casos de los 7.600 a nivel nacional. El Cercado de Lima, como se puede observar en este mapa, el rojo, y luego el distrito de Jesús María, debajo al sur de Lima, son los más afectados por el nivel de color que uno ve y en el mapa le permite a las autoridades observar las zonas que están de color rojo, son las que concentran la mayor cantidad de casos. Por otra parte, las provincias de Piura, Ancash e Ica también presentan en la semana 42 y 43 un incremento de contagios. No obstante, se pudo apreciar que la provincia de Loreto registra apenas un total de 22 contagios en toda la región. En la región Ancash, como puede observar usted, está bastante, tanto Chimbote como Chimbote y Nuevo Chimbote, concentra la mayor cantidad de casos en el caso de Ancash, 631 casos. Otro lugar es Piura, en Piura mismo y también en la provincia de Suyana, como se puede observar en este mapa, en la provincia de Suyana y en la provincia de Talara. Y en la mayor cantidad de casos en Ica, también en Ica mismo, pero también observamos en Chincha, algunos brotes. La región Loreto tiene la menor cantidad de casos, la mayor cantidad se concentra en la provincia de Mainas, específicamente en los distritos metropolitanos de Iquitos, Iquitos, Belén, Punchana. Pero como podemos observar, es solamente 22 casos y están dispersos por toda la región. De esta forma, también manifestó la importancia de realizarse estos escartes, ya sea la molecular o antígena, y que aprovechen los puntos céntricos a los que se dirige el MinSA, ya que estos son gratuitos para todo el público. Sí, es una prueba molecular, por ejemplo, en un laboratorio privado uno la puede encontrar en un rango entre 200 y 600 soles. El Estado peruano la ofrece gratuitamente en puntos COVID, que hemos mostrado en un mapa anterior, los lugares donde las personas pueden acudir a hacerse una prueba, en centros de salud. Y aparte, estos operativos que se denominan PIRCA, que buscan detectar casos entre las personas que consideran que pueden tener algún grado de sospecha de estar infectados, ya sea porque son contactos de otra persona que ya fue diagnosticada o contactos dentro del centro laboral.